La idea es poder hacer la inauguración mañana martes, estamos trabajando con los actores, artistas, toda la gente que nos va a acompañar, ya pensando en que si el tiempo no nos acompaña, lo reprogramaríamos para el día miércoles. ¿Qué es lo que vamos a poder apreciar, sea el día martes o miércoles? Bien, hay una propuesta artística, cultural, que está vinculada con el tango, con la milonga. Va a haber, que después Raúl les va a comentar un poquito más sobre los artistas invitados, los músicos, pero va a haber tango en la azotea. Se inaugura la calle, el pasaje a Azotea de La Palma. Se hizo la puesta en valor y se trabajó en el readoquinado, en las luminarias, en la forestación del lugar, para que precisamente podamos hacer este tipo de actividades y de alguna manera ampliar un poco los límites del museo y trabajar en esto de paisaje cultural, poder abarcar el frente del museo y esta calle que quedó tan linda para este tipo de actividades, a nosotros nos alegra muchísimo. Me hablaste de tango y actores y quien está con la grisa, por ejemplo, del tango, es Raúl Ingol. Sí, señor, buenos días. Hola, buenos días. Hemos convocado a un grupo de tangueros para que nos acompañen. Está Alejandro Delfino, está la chica Fabiana Pérez, que van a cantar, Jesús Rodríguez, Miguel La Palma, Carlos Gómez, Jorge Reynoso. La presentación y toda la puesta la va a llevar Néstor Basaldúa, que posiblemente lo hagamos cantar un par de tangos también. Va a haber un grupo de actores, Sol Luna. ¿Cómo es el director del grupo este? Bueno, sí, dirigidos por Ricardo Villani, sí, haciendo una propuesta actoral que gira alrededor de distintos personajes que habitaron la casa o que están relacionados con la historia de la casa, que también van a recibir a los visitantes, personificando a estas personas que están relacionadas con la historia para contarles a quienes nos visiten sus vivencias, sus recuerdos. También va a haber estatuas vivientes. Marcela Moreno está dirigiendo a un grupo de estatuas vivientes que nos van a acompañar, un artista plástico, un grupo de... Claudio Pampillón. Claudio Pampillón, aquí tengo el apuntador. Y un grupo de percusión que hace ritmos afro, que también, bueno, ellos nos van a enseñar y a compartir con nosotros de qué manera estos ritmos afro sumaron en lo que es el tango y la milonga. A ver... A ver servicio de cantina. Servicio de cantina. Proboín está trabajando en la propuesta gastronómica. Mesas, sillas para que la gente se siente. A partir de qué hora va a ser el acto inaugural y cuánto se cree que va a durar o va a ser una fiesta hasta que las velas no ardan. La convocatoria es a las 20 horas y posiblemente sea una fiesta hasta que las velas no ardan. La azotea siempre tiene esa cuestión de que la gente se entusiasma. Y, bueno, como también va a estar la posibilidad de bailar, está Félix Pón con su grupo de milongueros. Se va a poder bailar en la galería de la azotea. Es muy probable que se extienda más allá de la medianoche. ¿Cuándo se va a confirmar el día en realidad? Bien, estamos analizando dos cuestiones. Por un lado, el pronóstico del tiempo, que ya sabemos que no es muy alentador. Y trabajando con los artistas y actores para ver si ellos pueden acomodarse para el día miércoles. En función, y ojalá de que todos puedan, sería hoy que estaríamos confirmando ya si se pasa para el miércoles. O si se reprograma para alguna otra fecha en que puedan todos.